Chau, 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 chau Amaneció por acá, amigos Vamos a empezar a listar Evelyn tiene aquí La ropa de Nathan Mi ropa, Evelyn La de Abigail Y sigue saliendo ¿Cómo se llama tu bebé, mi niña? Lindsay 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 wants you She missed you all night Tengo la hora de desayunar, Julie, siéntate aquí, madre Mira lo que tú vas a desayunar Tenemos un pequeño trabajito, amigos Estamos desinflando el colchón Se infla rápido, Hope No, se infla rápido Ay, no Estamos casi listos Que mi vida Que mi cielo ¿A dónde vamos a ir, niño? Disney Land Eso ¿A dónde vamos a ir, beauty? A Disney Land Y la cosa suena Scooby-Doo Papá Boom, 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 boom Pues con la novedad, amiguísimos De que se nos olvidaron los cepillos de dientes Así que vamos a comprar unos por aquí También está una pasta dental Desodorante Que tienes calcio, tienes para ayudar Así de elegante somos nosotros Cuando salimos de la casa Como cuando aprovechas que están de temporada las cubetitas de Pascua para hacer tus compras Hasta las 12 se cierran Disneyland Hola ¡Yummy, yummy! Amigos Amigos ¡Hola! ¡Papá! 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 Estamos consiguiendo mercancía por acá en Disney. Nos encantó esta gorrita para Abby. ¡Miren qué linda! ¡Woo! ¡Qué lindo! ¡Vamos! Hoy vamos a entrar a Disney California Adventure porque aquí nunca hemos entrado. Así que... Ah, no. No a Disney California Adventure. Sí, ellos nos stampan. No, no hemos estado aquí. No, no. Ok, mam, look at my big muscle. Look at me have a big, big muscle. Oh, it's a moving picture. Hello, happy birthday. It's her birthday. Happy birthday. This is Officer Google. You're a car. Yay! That's what I'm going to get for. It's a birthday song. It's a birthday song. It is very long. What do you think? Pretty good? Do you like it? Do you like it? Do you like it? Do you like it? Yes. Do you like it? JoJo is here! It's JoJo. Yeah, say hi. Hey, JoJo. You're so cute. You're so cute. Oh, watch. Oh my God. It's so cool. It's JoJo. Adi acaba de tener un fun moment por acá. Ayudando a quién, mami? JoJo Siwa. Woo! Vamos a entrar al próximo showing. Este, es un musical de Disney. Eh, bueno, obviamente Disney, pero es de Frozen. De la película Frozen, una aventura congelada. Y el próximo es a las 2. Faltan 15 minutos, así que vamos. Por allá van a hacer el musical. And they're getting stronger. You're lucky it wasn't her heart. Do you wanna build a snowman? ¿Ya están listos chiquillos? ¿Cómo se fue en juego? 94 mil 94 mil Yo hice como 80 mil ¿Alguien sabe que hay que me gane? Yo hice 81 mil A ver, él es 71 A ver, él 76 y 81 ¿Estás flying? ¿Tú eres 61? ¿Estás flying? ¿Te amantes? Tres Eso Arroba Ahí puedo ir Olivia también, yo creo ¿Están listos? ¿Están listos o no? 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 Por acá tenemos a doña Yuruyu El agua le da un toquecillo de... ¿Tenebrosidad? Sí, el agua El agua y el hoyo aquí, ¿no? Y el cemento, porque en el agua todas las cuentas ¡Cállate! Le dije, mira toda pausa de alguien Seguimos a subir por acá, con un pollito La verdad no sabemos como se llama, pero se vea divertido Es más que no es para los niños, ¿verdad? Yo vengo aquí acompañándolos Porque como a Nathan no me dejaban subir solos Me tiene que subir ¡Ay, ay, ay! ¡Ya empezó! ¡Agárrate! ¡Cálmate! 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 ¡Aaah! ¿La pica no se chica? ¡No! ¡Sí! ¿Y tú? ¡No! ¡No! ¡Nada! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No te creo! Miren por acá la vista ¡Ya se acabó el encanto padre! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Dos! A ver, vamos con Abelael A ver, vente, ¡una, dos! ¡Ya se acabó! ¡Empezará el buen tiro! Agárrate ¿Estás aburrido o no? Agárrate, no guay ¿Se acabó, padre? ¿Qué es eso, padre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se acabó? No, mami, me estoy muriendo de frío Vete con Abigail Vayan ustedes Ponchos, pero aún así una muchacha nos enseñó, va toda mojada con tu y el poncho Toda mojada del pantalón Neta, neta No, mami, me está haciendo un frío Algo, ¿viste? ¿Nomás dos hay? Ahorita no me lo hago Para que le den un pedacito de la Juju Ay, mi madre Denme churro No, mami, me está haciendo un pedacito de la Juju Y se ha hecho un pedacito de la Juju ¡Abi! ¿Qué pasó? ¡Abi! 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 ¡Abi, amé! ¡Abi, amé! ¡Abi, amé! ¡Abi, amé! ¡Abi! ¡Abi! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi amor! Estaba comiendo su churro. Como que está entre aquí y allá. ¡Dámelo! ¡Oh, ya está roncado, mamá! ¿Sí? Más que verme con los ojos abiertos, igual que yo. Amiguisimos, salimos de Disney California Adventure. Hoy no fuimos a Disneyland. ¡Qué curioso! Hoy fuimos a Disney California Adventure. Lo cual es casi lo mismo, pero está enfrente y tiene otras atracciones, ¿no? Y está súper divertido. Este, no les comentamos, pero hoy no decidimos a comprar el pase anual. Así que, como ya venimos tres veces este año, creemos que ya somos fans. Entonces decidimos comprar el pase anual. Que, este, puedes usarlo todo el año. Y vas haciendo pagos mensualmente, ¿no? Y vas haciendo pagos mensualmente, ¿no? Así que lo obtuvimos. Y vamos a estar viniendo más seguido a Disneyland definitivamente porque le encantan los niños. La verdad es que les encanta. Y un día no es suficiente para recorrer los dos parques. Así que, esta fue la decisión que tomamos, ¿no? Ahora que íbamos a casa, sorpresivamente nos agarró un clima un poquito frío hoy. Y, este, como que nos empezó a dar frío. Es temprano aún, son las ocho de la noche, cierran a las doce. O sea, es temprano, pero no tan temprano, ¿no? Pero sí es temprano para la hora que cierran. Pero, como mañana es lunes. Ay, estoy ayudando sin panza. Como mañana es lunes, este, tenemos que irnos temprano. Porque los niños tienen que ir a la escuela. Pero bueno, la pasamos súper genial. ¿Te gustó hoy, mami? ¿Qué tal la última atracción donde nos la subiste? ¿Qué tal la última donde te subiste? Bien. Sí, estaba súper rápida. ¿Por qué no te llevaste la cámara? ¿Te hubiera dado miedo llevártela? ¿No? ¿Qué pasillo es? Es que, Abby... ¿Qué pasillo es? J. Amiguisimos, llegamos a la casa y, bueno, estos chiquillos se quedaron bien dormidos todos. Llegamos a las... 10.34 de la noche. Lo bueno que vienen dormidos. Así es de que... Ahorita nada más es bajarlos, ponerles la pijama en su cuarto. Y, pues, a descansar, amigos. Porque mañana hay que levantarse bien tempranito. Amigos, el Chilango acaba de comprar esta cosa. Es una barra y viene con... No, la barra la compramos nosotros, ¿se acuerdan? Y luego él compró lo que viene siendo esta banca con ese... Esa es para sostener la barra, miren. Para cuando haces las sentadillas, agarras y lo subes, ¿no? Es más seguro hacer sentadillas de esta manera porque cualquier cosa no alcanzas, pues la dejas caer aquí, ¿no? A veces el peso, pues, nos gana. Miren. 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 Miren.